lograr una transición hacia una economía circular en América Latina. Y hay una buena noticia también que queremos compartir, y es que la Unión Europea está proyectando una inversión de más de 17 millones de euros. Para poder reconocer cómo se va a aplicar esto, cómo se va a diversificar estos fondos, ya está en nuestro sede a toda Máquina Perú, el embajador de la Unión Europea en el Perú, Jonathan Hudwell, a quien agradecemos por estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días. Cuéntenos de esto bueno que ha logrado alcanzar nuestro país. Después de cuánto tiempo se da a comparación de los países de la región en general de América Latina y qué ha motivado por parte de la Unión Europea de seguir apostando por el Perú. Sí, gracias. Esta inversión. Nosotros acabamos de celebrar ayer y martes el séptimo foro de economía circular aquí en Perú. Es una cooperación que tenemos con el Perú desde siete años, porque el mismo gobierno de Perú ha identificado que implementar la economía circular es algo esencial para hacer frente a los desafíos planetarios que enfrentamos juntos, de cambio climático, de pérdida de biodiversidad y de contaminación. Pero es también una oportunidad para ponerse más competitivos implementando la economía circular. Entonces, nosotros desde siete años estamos apoyando a Perú en su camino hacia la economía circular con la organización de esos foros de economía circular y se ve al camino de los siete años. Se ha conseguido mucho en el Perú y el Perú efectivamente, como usted lo dice, se ha puesto como un líder a nivel de la región en la implementación de ese nuevo modelo que permite proteger el planeta, pero también promover la competitividad económica. Hay un presupuesto que se está destinando para el periodo 2024-2027. Exacto. Tenemos un nuevo programa de negocios sostenibles, con lo cual de 17 millones de euros para ese periodo, con lo cual vamos a profundizar nuestra colaboración que ya existe desde 2018 en ese sector. ¿Cuál es esta mirada que tiene la Unión Europea a países de Sudamérica como el Perú, por ejemplo? Además de las materias primas que sabemos que poseemos en gran cantidad, tal vez también nuestra propia biodiversidad que hay que cuidar, una cadena de producción a la que hay que ponerle atención. Porque podemos tener productos, pero hay que ser meticulosos también, que en cada uno de esos procesos no haya una afectación. ¿Y eso es de repente lo que está privilegiando o está cuidando la Unión Europea? Por cierto, queremos trabajar con el Perú, por las razones que usted ha mencionado, que es importante desde un punto de vista de abastecimiento de recursos naturales, pero también la biodiversidad, que es una riqueza para todo el planeta y hay que protegerla. Pero es también porque en el plan internacional, la protección del medio ambiente y de la sostenibilidad de la vida en el planeta, ningún actor, aún las grandes economías, no pueden conseguirlo solos. Por ejemplo, nosotros en la Unión Europea hemos avanzado mucho en cuanto a la reducción de emisiones de gases de efecto inverdadero, pero a nivel mundial somos responsables solo del 8%. Pues aún si conseguimos nuestras propias metas, todos nuestros esfuerzos solos no pueden llegar al objetivo que todos tenemos. Hay que trabajar de manera conjunta a nivel internacional. Por eso necesitamos a socios, incluido a América Latina, incluido a Perú. Y diría aún más que el Perú durante los siete años, durante lo cual hemos trabajado en economía circular, ha demostrado ser muy comprometido en esos temas y ha conseguido avances destacables. Nosotros somos muy orgullosos de apoyar eso y de hacer ese camino juntos. Claro. Ahora, señor Hadwell, ¿qué han podido identificar desde la Unión Europea que son de repente estas condiciones que han generado que el Perú logre este éxito? Que tome liderazgo en lo que es esta transición a economía circular. ¿Por dónde pasa? ¿Qué está haciendo bien el Perú? ¿La misma gente? ¿Dónde? ¿Dónde? Y para seguir potenciándolo además. Sí, hay varias cosas, pero yo diría el más importante es que la implementación de la economía circular no es la tarea de solo un sector. Hay que movilitar toda la sociedad, el gobierno, las autoridades públicas, también a nivel regional, el sector privado, por supuesto, y no solo las grandes empresas, sino también las MIPIMES y la sociedad civil. Y eso es algo que aquí en Perú se ha hecho muy bien, de manera muy, diría es una inspiración, porque se ha avanzado mucho con la formulación de hojas de ruta. La legislación ambiental, la legislación, y se ve en los negocios también. Durante ese foro que acabamos de celebrar los dos últimos días, donde hubo más de mil participantes y varias autoridades, pero también empresas, yo tuve la oportunidad durante la, hubo una feria de negocios y una ronda de negocios también, intercambiar con muchos jóvenes emprendedores de distintas áreas del país, de distintas regiones, y también distintos sectores de agricultura, de envasos y embalajes, de textil y de moda. Y esos jóvenes emprendedores han demostrado mucho entusiasmo y creatividad, y no solo están implementando ese concepto de economía circular, que consiste en no desperder los recursos, sino guardarlos en el mercado, recuperar. Así es, darle un máximo uso, ¿no? Exacto. Su nombre lo dice, economía circular, no lineal como antes era. Se producía, se consumía y se botaba. Ahí era, totalmente lineal. Ahora no lo que se busca es darle vuelta, darle un segundo uso, y aquel producto que termina impactando, contaminando nuestro medio ambiente, pueda ser reutilizado, tal vez convirtiéndose en otro producto más. Exacto. Ese es tan básico, es la economía circular. Y precisamente hay que resaltar esto que ha tenido como escenario nuestro país. El Centro de Convenciones Lima, en San Borja, ha sido la séptima edición del Foro Internacional de Economía Circular, y efectivamente ha habido la participación de autoridades por parte del Ejecutivo, la Unión Europea, y por supuesto negocios exitosos, negocios sostenibles, que dan cuenta de este gran compromiso de los jóvenes, como bien señalaba usted, de seguir apostando por cultivos alternativos, por ejemplo, en la zona del Braen, y darle, por ejemplo, estaba viendo ayer, porque tuve la oportunidad de visitar el Foro Internacional, como jóvenes desde el cacao aprovechan la cáscara, la pepa, la pulpa, hacen abono, no se desperdicia absolutamente nada. Eso es, básicamente, eso es economía circular. La cáscara que antes se desechaba, ahora no. Exacto, ahora se transforma en farina y se elaboran panetones desde la cáscara del cacao. Ahora, ustedes están presentes como Unión Europea hace siete años. De los presupuestos que ustedes destinaron para apoyar esta buena transición que el Perú la está haciendo de manera exitosa, ¿cómo se ha canalizado el apoyo, precisamente, a estos negocios sostenibles? ¿Cómo llegan? ¿A través de qué? ¿A través de algunas otras organizaciones, los gobiernos locales, a través de los ministerios? Entonces, ¿cómo es que finalmente se ve reflejado esta inversión en los que quieren apostar por la economía circular? Ese programa de 17 millones está implementado de la mano con socios estratégicos, como el gobierno de Perú y los ministerios clave de ambiente, de producción, de construcción, viviendas y saneamiento, pero también con las autoridades locales, las agencias regionales de desarrollo, y también con nuestros socios europeos, con la cooperación alemana, GIZ, con la cooperación española. Pues es un trabajo de equipo. Nosotros lo llamamos Equipo Europa, en cuanto a los actores europeos. y el programa tiene tres pilares, uno que es propiciar un entorno propicio para la economía circular mediante las hojas de ruta sectoriales, que he mencionado antes, lo que permite a todos los actores presentes en un sector coordinar su acción. El segundo es, en el institucional, hay una coalición nacional peruana para la economía circular y nosotros apoyamos el trabajo de esa coalición nacional que movilita de nuevo a autoridades, empresarios y gremios empresariales. Las cooperativas también, ¿no? Las cooperativas, la academia también, la sociedad civil. Un trabajo en conjunto. Y el tercer pilar, perdón, es el trabajo directo en las cadenas de valor en distintos sectores, como el textil, agroalimentario, etc. Frutos amazónicos, manufacturas. Ahora, señor embajador, de lo que significa nuestro país en producción y que finalmente logra colocar sus productos a la Unión Europea. ¿Cuál es esta participación que tiene el Perú? Usted hablaba de esta cadena productiva en lo que es textiles, agroexportación, por ejemplo. Muchos de nuestros productos se están colocando o llegan al mercado europeo. Pero, ¿cuáles son estos estándares que ustedes están exigiendo para que lo que nosotros producimos puedan ingresar a estos mercados? Porque ya no es como antes. Se tienen que superar algunas certificaciones incluso. Sí, sí. Bueno, en primer lugar, el más importante es que hay que tener buenos productos de calidad. Y eso se ve muy claramente que Perú los ofrece. Tiene. Y el éxito del Perú, en particular en el sector agroalimentario, es destacable, es impresionante. Bajo nuestro acuerdo comercial, las exportaciones del Perú de agroalimentación han crecido de manera exponencial durante los diez últimos años y ahora el Perú se ha colocado como cuarto exportador de frutas hacia el mercado europeo y cuarto exportador de productos orgánicos hacia la Unión Europea en todo el mundo. Pues eso primero, hay que tener buenos productos de calidad y también empresas dinámicas que quieran aprovechar las oportunidades. Después, por supuesto, hay que cumplir con los requisitos legales, reglamentarios para entrar en el mercado. Pero cuando hay un compromiso por parte de los exportadores, el apoyo de las autoridades y nosotros también brindamos asistencia técnica y asesoría para permitir a las empresas que quieran exportar conseguirlo. Y como comentaba, se ha logrado mucho en los últimos años. Entonces, ¿qué tiene que tener una empresa peruana para poder concretar con éxito la agroexportación? Por ejemplo, para así decir, ¿qué tiene que cumplir? Bueno, hay en primer lugar... Además de calidad, ¿no? Sí, la calidad, la visión y el dinamismo y la voluntad de tener éxito. Pero después sí hay que estudiar la reglamentación para cualquier mercado. Es la misma cosa en el Perú. También de repente estaba leyendo de que haya la confianza y la seguridad de que en toda la cadena de producción no haya habido, por ejemplo, una afectación a los bosques, socialmente responsable. Es un poco el compromiso que privilegia o busca la Unión Europea por parte de las pequeñas empresas en general, de Perú u otros países, para que pueda ingresar a su mercado. ¿Así es? Hay una reglamentación en la materia, pero lo que diría que el más importante es la realización que se ha conseguido con la economía circular, que cumplir con esas reglamentaciones y esos requisitos es para las mismas empresas una ventaja, porque por el pasado siempre se pensaba que la reglamentación era algo difícil, que dificultaba la actividad económica. Y con la economía circular lo que se ha aprendido es que puede ser una ventaja, porque reduciendo los costes y reduciendo la necesidad de extraer nuevos recursos. De hecho, las empresas se ponen más competitivas y más productivas. Y eso es algo que los jóvenes emprendedores, con lo cual yo hablé en la feria, en el marco del foro, habían totalmente compendido. Ya lo han hecho suyo, ¿no? Exactamente. Ya lo han hecho suyo. Por último, señor embajador, ¿cuáles son estas metas que se ha trazado la Unión Europea en los próximos años? Por ejemplo, alguna de ellas es ya para algunos años, tal vez 2036, se estaba revisando, ya los vehículos de combustión externa no van a circular en Europa, por ejemplo. Todo se va a privilegiar o se va a priorizar los vehículos eléctricos. ¿Cuáles son estos objetivos claros que tiene la Unión Europea? Sí, nosotros en la Unión Europea, desde 2015, 2016, estamos trabajando en este concepto de economía circular, precisamente para reducir el impacto en el planeta de la actividad económica, pero para permitir seguir con los niveles de vida a los cuales estamos acostumbrados. Y el más importante, diría, es el objetivo que por el año 2050 la Unión Europea ha establecido el objetivo de ser un continente carbono neutro. Y todas las otras metas, como lo de los vehículos, son objetivos que contribuyan a ese objetivo clave de volverse un continente carbono neutro por el año 2050. Y esperamos también que nuestro país pueda lograr este propósito, porque también la meta es ambiciosa, el Perú, ¿no? Reducir en 40% las emisiones de gases de efecto invernadero, pero, como usted bien señala, se requiere el trabajo de todos, ¿no? No solamente la Unión Europea, sino también países de Latinoamérica, y que, bueno, por nuestro país, que a través de las políticas públicas también se puedan dar cada vez más énfasis en que se vayan concretando de manera exitosa a través de los negocios sostenibles, bionegocios, microempresas también, la gran empresa, la academia, la sociedad civil, es un trabajo de todos. Muchísimas gracias, señor embajador, por estar con nosotros. Hasta una próxima oportunidad es el señor Jonathan Hatwell, embajador de la Unión Europea en nuestro país. Con esto nos vamos a la pausa comercial. Regresamos.